La vida niña de los ojos negros La vida de los ojos colorados La vida de los ojos colorados La vida tu mayor, tus mayores son mis sueños La vida tus hermanos, mis puñados La vida niña de los ojos negros Fotos negros y pardos son los bonitos Pero los de mi gusto, los verdecitos Los verdecitos, pero los de mi gusto Los verdecitos, los verdecitos Los verdecitos, sí Cierto y me muero Por una que se llama Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Por una que se llama Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Cierto y así se muere El que te quiere El que te quiere Se va la segunda Música 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 Navidad niña de los ojos negros La vida de los ojos colorados La vida de los ojos colorados La vida tu mayor, tus mayores son mis sueños La vida de los ojos colorados Tus hermanos, tus hermanos Mi puñado La vida niña de los ojos negros Ojos negros y pardos son los bonitos Son los bonitos Pero los de mi gusto, los verdecitos Los verdecitos, pero los de mi gusto Los verdecitos, los verdecitos, los verdecitos, sí Cierto y me muero, por una que se llama Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo Por una que se llama, ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo, cierto y así se muere El que te quiere, el que te quiere Gracias por ver el video